De que Shakira supuestamente le dio un dinero a Piqué De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración De que hay cosas en la vida que no salen como una... Da igual, omitiré que he escuchado esto Dinero que aparentemente Piqué nunca le dio respuesta Y que supuestamente se lo robó Fuentes cercanas a la ciudad del catalán Donde muchos les saben secretos Pero que nadie se atreve a revelarlo Aquí te lo vamos a decir Según información exclusiva sobre el video, Copa Vacía En varias escenas del video Se puede observar un pequeño balón de fútbol en la basura cerca de Shakira Mientras que en otra escena aparece frente a Manuel Turizou Según informantes en España Esto se trataría de que Shakira le habría dado dinero a Piqué Para invertir en un videojuego de fútbol Aportando supuestamente una suma de 14 millones de euros Sin embargo, aparentemente Piqué nunca respondió Y se especula que pudo haberse quedado con el dinero Presuntamente, toda esta historia relacionada con Piqué Y el intento de obtener dinero ocurrió a finales de 2021 Y finalmente se hizo público a principios de 2022 Cuando se le veía secretamente con Clara Chia Y mostraba una actitud diferente hacia Shakira antes de su separación La plataforma en cuestión se llamaba Frito Play Esta información adquiere sentido debido a que Manuel Turizou Aparentemente simula jugar con un control de videojuegos en el video Lo cual respalda los rumores mencionados Adicionalmente, según el informante Las joyas colgantes en el video no son meramente decorativas ni una coincidencia En Barcelona Un lugar donde todo se sabe debido a su tamaño reducido Se comenta que Piqué presuntamente hurtó joyas de gran valor Pertenecientes a Shakira Se recuerda a un robo muy extraño que tuvo lugar en la casa de Shakira Cuando ella comenzó su gira, El Dorado Supuestamente, los suegros estaban a cargo de la casa y de los pequeños Y notaron de manera sospechosa la falta de valiosas joyas de Shakira A pesar de la presencia de numerosas cámaras de seguridad y empleados Nunca se logró identificar a los ladrones Sin embargo, lo más impactante que se pudo confirmar en aquel momento Fue que los padres del catalán estaban presentes en la residencia de su expareja durante el hurto Pero salieron ilesos del incidente sin darse cuenta de nada Ante esta situación, Shakira decidió tomar medidas y optó por instalar vigilancia por sí misma Supervisando personalmente las cámaras para asegurarse de que los ladrones no volvieran a entrar a su casa en ese momento Ubicada en Esplugas de Jubregat Resulta curioso que el hurto haya sido novio y no se haya utilizado ninguna fuerza aparente para ingresar Es extraño considerando que se trataba de una casa de máxima seguridad de una artista Donde se presume que había una caja fuerte y otros objetos valiosos Como computadoras y equipo de trabajo de la cantante Sin embargo, los ladrones decidieron llevarse únicamente las joyas de Shakira ¿Qué opinan al respecto? Recuerda, que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!